Hola que tal amigos de Nuestro Prisma, bienvenidos, estamos en la barra imperial, observen Randa, la verdad es que me hace un tomita, el ambiente se esta poniendo bonito, interesante, es muy temprano aún, hoy están los calzones rotos y el otro Prisma está aquí presente, por supuesto, Oscar René en la asistencia, Randa en la cámara y yo Checo con ustedes aquí en otro Prisma desde Palmares 2011 en estos 25 años de las fiestas de Palmares, un pueblo para ser amigos, seguimos en otro Prisma ya casi con... Bien amigos de otro Prisma, seguimos acá desde Palmares y desde la barra imperial, desde las afueras de la barra imperial, ya casi tocan los calzones rotos y nos topamos un buen amigo que esta disfrutando aquí en las cercanías de la barra, usted estaba en la barra o solo estaba afuerita, como esta la jugada? No, acabo de llegar y estoy aquí matizando con mi familia y toda la barra, me extraña, aquí esta buenisimo el ambiente. Ok, van a entrar o se van a quedar por aquí echándose... No, ahorita entramos, ahorita entramos, estamos aquí tomando la Viver, tranquilos y ahorita entramos, si claro, me extraña. Van a ver a los calzones rotos. Me extraña, calzones rotos, si, si, si. Me contaron por ahí, a ver si usted me dice si es cierto o no, que como que su prima hoy se despide de la soltería, es cierto? La prima se despide de la soltería, dale, 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 vamos a ver a quien es la prima, a ver, esa es la prima que se despide, dice, a ver, aquella que esta allá, se va a casar, bueno ahí. Se va a casar el lunes, el lunes se casa y estamos despidiendo la despedida soltera hoy aquí en Navarro Imperial y viendo los calzones rotos. Lindo, lindo. Se fue madre, porque es que el novio la regaña. ¿Y donde esta el novio? En San Jose, porque el no sabe que esta aquí madre, el no sabe que esta aquí la regaña. ¿Y ellos quienes son los que andan a convicción? Mis tíos y la hermana ella. Ah, ok. Andamos igual en Nueva de la Chema. Ah, mira si es cierto. Cuénteme, solo hoy vinieron a Palmares o ya vinieron otros días? Ya han venido a los dos conciertos el fin de semana pasado y mañana dos para el otro también. Vale, vale. ¿Al grande? Al grande, el final de las fiestas de Palmares. ¿Qué le ha parecido Palmares este año? Me extraña, siempre promete Palmares, siempre ha sido lo mejor y siempre vamos a seguir viniendo porque Palmares es toda. ¿Y aquí en Navarro, qué le pareció? Me extraña, la Barra Imperial es lo mejor que hay aquí en Palmares porque sin duda, aquí se vive la fiesta y todo en paz. ¿Algo más que quiera agregar? No, tranquilos, tranquilos. Un saludo a mi familia y a ellos. ¡Sí! Ellos son la familia. ¡Familia! Sí, sí. Me extraña. Y Dedo, dígale a la prima que de parte nuestra, en otro prisma que... No sé si decirle felicidades o lo siento. ¿Usted qué opina? Yo no sé, mi primo se va a casar el mundo, es verdad. Mi primo se va a casar, pero yo le digo que felicidades por la hipocresía, porque salada ella, ella verá qué hace con su matrimonio. ¿Y qué va a ser? ¿Matrimonio qué? ¿Civil? Civil, civil, siempre civil, sí. Pero ella se va a colgar, definitivamente se va a colgar salada. ¿Qué se hizo? Porque huyó, pero como los grandes... Ah, ya está, ya está. Amigos del otro prisma, seguimos desde las afueras de la Barra Imperial. Hay cosas muy interesantes aquí que hemos visto hoy. Y también nos topamos un artista nacional, un músico nacional. Hola, buenas noches. Él es Luis de Avenida 49, que viene a matizar con los calzones rotos. O sea, no es que él da a los calzones rotos, sino que viene a ver a los calzones rotos. Saludos, Luis, Pura Vida. ¿Cómo estás, Madre? Todo bien. Todo bien por dicha, Madre, pegándose a la fiesta. No, andamos trabajando, la verdad. ¿Tu opinión sobre el evento de hoy, los calzones rotos, palmares, en fin? Madre, hay mucha gente. Bueno, hoy la barra está repleta, Madre. Como veo, ya quedan muy pocas entradas, Madre. Veo que la gente quiere matizar bastante con los calzones, Madre. Ella se atravesó también. También, Madre, no importa, Madre. Tal vez, Madre, sea lo que pasó en el escátedra, Madre. Como los cancelaron ahí los calzones. Tal vez la gente ya quería verlo hoy, entonces se vino y con todas las ganas. ¿Cómo va el grupo? Todo bien, ya estamos grabando discos. O sea, lo esperamos terminarlo en un par de semanas. Ahorita se está masterizándose un poco en Inglaterra. Ahí estamos trabajando duro, duro. También viene video. Que el escrito se va a lanzar por ahí de mitad de año. Luis, muchísimas gracias. Para que ustedes vean lo que hace el alcohol en la gente. Seguimos en otro primo. Gracias, güey. Buenas noches, Costa Rica. Bueno, nada, una noche increíble. Costó tanto, pero tanto, pero tanto volver a Costa Rica. Que nos queremos llevar al mejor de los recuerdos hoy. Cacho, cuando puedas un toquecito de los gritos en la oreja. Bueno, nada. Sabemos que esta es una noche entre amigos. Y entonces, me parece que es un buen momento para presentar a dos personas que los canzones tenemos muchísimo. Dos personas que son justamente de Costa Rica. Dos personas que tocan en grupos de Costa Rica. Dos personas que han ayudado muchísimo para que los canzones lleguen a este país. Y entonces quiero presentar a Giovanni del Guato para que cante con nosotros esta canción. Y a Donovan de la Milicia para que también nos ayude con esta. Bueno, les decíamos recién que era una noche entre amigos. Entonces, hoy les vamos a pedir que levanten arriba esos brazos. Le vamos a pedir que por favor levanten lo más arriba que puedan esos brazos y los quiero ver. Por favor, esta noche, Costa Rica, levanten las copas. ¡Vamos! 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 Con estos brazos arriba, nuestros brazos del alto están sintiendo, que nuestros corazones se dan uniendo. Vuelvamos a brindar, vamos a perejar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, vamos a perejar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, vamos a perejar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, vamos a perejar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, vamos a perejar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no toquen más. Vuelvamos a brindar, hasta que nuestras bobas no tien.